Hola mi gente, es un gusto poder acompañarles un día más en este su canal. Para las personas que no me conocen, soy Lanibe y yo estoy muy contenta por tenerlos en un video nuevo. Quiero invitarle a que si no te has suscrito a este canal, te suscribas y actives la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos que estaré subiendo y también que me vayas a seguir a todas mis redes sociales como Instagram, Facebook y por supuesto TikTok. Bueno, el día de hoy les traigo para que conozcan a la Reina Internacional del Café representando a Nicaragua en esta ocasión, a Fernanda Salazar. Ella es arquitecta en este año 2024, se estará graduando y es apasionada del deporte. Ella tiene 20 años y ya anteriormente ha participado en diversos certámenes de belleza representando a Nicaragua en el Miss International 2023 el año pasado y también fue participante del Miss Nicaragua. Ella se encuentra en Colombia lista para representarnos. Estoy segura que ella nos va a dejar bien representados como nicaragüense. Le deseo la mejor de la suerte, el mejor de todos los éxitos. Bueno mi gente, esto ha sido todo por el video de hoy. Ya saben, no olviden suscribirte y activen la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos que estaré subiendo. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Bye.